¿Qué llegaste a tener? No, fíjate que yo, la verdad, lo único cansancio, sí, me puse, ayer justo me inyecté vitamina C por la vena para levantar los anticuerpos, pero a mí no me atacó los pulmones, nada, la verdad fue súper leve. Dios es muy bueno conmigo porque por la edad era, pensé que me iba a dar más fuerte a mí que a Marco, pero no fue así, esto no respeta. ¿Es un amigo del testamento que dice, sí, sí lo hiciste? No, nadie, ellos no quisieron que lo hicieran, yo digo, ya es hora de hacerlo, era buena oportunidad para hacerlo, pero no te vas a morir, ya sabes todo el mundo, yo creo que sí me voy a morir, que no te mueres. Oye, oye, pero Marco estuvo en un respirador, ¿cuánto tiempo estuvo? Sí, Marco estuvo todo el tiempo con un respirador, eso fue parte que le salvó la vida, qué suerte tuvimos que conseguimos uno, y no los de gas, porque los de gas, muchas pacientes llenan el de gas, y en lo que se le acaba y van a conseguirle otro, pues se mueren. Oye, Mario, por ejemplo, tú quieres una mujer que le dio esto de cerca, hay una indignación en redes sociales por el video que hizo Yuri, un TikTok, donde hace una reacción supuestamente de la vacuna y hace como un pollito cuando hay una convulsión. Hay gente que ha perdido familiares, la han atacado y consideran que se pasó justamente con esto. Pero no fue que hizo algo de la Virgen María. También, también. Yuri tiene mucho sentido del humor, lo que es cierto es que ahorita estamos como muy, todos sensibles, reaccionamos muy fuerte porque estamos asustados. Y ya sabes, dedito para arriba o dedito para abajo, de todo, de todo se vale. Bye, bye.